¿Cómo leer el Apocalipsis? Por justo L. González y Catherine González González. Este es un libro que me acaba de venir y es muy interesante ver este libro. Este libro es la versión en inglés del título Revelation o Apocalipsis. Este libro originalmente fue de 1997 por Westminster John Knox y ahora ha sido publicado en el 2021 por CLEA. Y es un libro que me gusta mucho. Este tamaño del libro es perfecto para estar leyendo. Me gustan que los últimos dos libros, bueno, tres libros que me han venido, que he comprado de parte CLEA, son de este mismo tamaño. Aunque uno que después voy a hacer un unboxing es un poco más grueso. Pero el de la inerrancia que lo vimos la vez pasada tiene el mismo tamaño. Y hay otro que ya voy a hacer un unboxing muy pronto también es del mismo tamaño. Así que este tamaño, bueno, me gusta que tiene las, aquí podemos ver, está muy bien los títulos, está muy bien variado. No variado, sino que está muy bien fragmentado en el sentido de que podemos ver los pasajes. Está muy bien distribuido. Eso es lo que quiero decir. Está muy bien distribuido para aquellos que solo quieren ir a un texto o un pasaje y pueden entonces leer eso específicamente. El libro es de, vamos a ver las páginas, es de 200, es de 200, 231 páginas. El de inglés es menos, yo no sé cómo, cómo es que quizás es diferente la forma como en español lo han hecho. Y bueno, este es un libro, no es un libro exhaustivo. Este es un libro específicamente para aquel hermano y hermana que quiere saber cómo leer el Apocalipsis. A mí, sinceramente, el título me engañó porque cómo leer Apocalipsis usualmente en inglés, cuando esos títulos dicen cómo leer Apocalipsis, lo que significa es que lo introducen a la literatura apocalíptica, le introducen a las diferentes fuentes que se ha usado para escribir el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Este libro no, este libro es un comentario al Apocalipsis. Es un comentario que yo creo que para el hermano de la banca y aquel predicador que necesita saber de lo fuerte este libro es de la historia. El que necesita saber los antecedentes históricos del Apocalipsis, este libro le da un mucho, mucho, pero no exhaustiva información. Y una cosa que me gustaría enfatizar para dar un ejemplo es de que cuando habla acerca de los sellados de Israel, los 144.000, me gusta lo que dice en este pasaje porque esto sería como algo que es real, que yo lo he dicho una y otra vez. Resulta claro que este pasaje no debe tomarse literalmente como una secuencia cronológica con lo que antecede. Es el capítulo 6. En el capítulo 6 se nos dijo que hubo una serie de acontecimientos tales que ni la tierra ni los hombres subsistieron. Ahora vemos cuatro ángeles de destrucción a los que se instruye. No hagáis daño a la tierra ni al mar ni al árboles hasta que hayamos sellado en la frente los siervos de Dios. Entonces con esto le ayuda a uno a ver de que el libro de Apocalipsis no es un libro cronológico y eso como mucho lo quieren leer. Y así que ahí este libro con ese ejemplo, este libro vale mucho leerlo y no solamente dice eso, sino que que dice muchas otras cosas. La Academia Babilonia le dice al lector, digamos aquí ve la ciudad de Roma, que era que era la Babilonia de Juan, era una ciudad grande y poderosa, dominaba la vida económica de amplias regiones. Y de ese modo podía sobrevivir en su punto cumbre en tiempos cercanos a los de Juan. Tenía una población aproximadamente de un millón para el siglo VI, después que sus ejércitos fueron derrotados, después de perder su base económica y después de invasiones, hambruna y epidemias, la ciudad tenía solamente unos 30 mil habitantes. Entonces este es el fuerte de este libro. Este libro le da bastante historia porque claro, justo González y su esposa, y los dos son historiadores, así que su fuerte es la historia. Así que le va a dar bastante antecedentes históricos, pero como digo, no es exhaustivo. Y por qué lo estoy diciendo? Vamos de vuelta al número de páginas. Son 231 páginas de comentario total de todo el libro. Ahora entra este libro que me viene el mismo día o el día siguiente. Este libro suelaba las siete iglesias del capítulo 2 y 3 del Apocalipsis y el número de páginas de este libro son. Y van a ver, son 287 y solo está hablando de dos capítulos. O sea que este libro es más largo que este libro que habla de todo el Apocalipsis. Pero, pero aquí está la cosa, mis hermanos. Este libro es más especializado, más técnico. Este libro es más que todo para aquellos que han estudiado ya el seminario y pastores que son seminaristas y no todos son eso. Entonces este libro es para el hermano y hermana que necesitan entender lo que están leyendo del Apocalipsis. Y aquellos pastores que necesitan tener más antecedentes del texto y de la historia para poder así dar más información a sus oyentes. Así que yo lo recomiendo al hermano de la banca y aquel predicador y también llegamos al nivel instituto que puedan ellos hacer mucho uso de este libro. Este libro es excelente. Lo único, aunque no nos da índice o no nos da tampoco una bibliografía, pero lo que dice es lo que es verdad. Con eso no tiene, tampoco tiene cómo se llama notas al pie. Me acuerdo que un día estuve alguien también haciendo una una reseña de un libro de clíes quejándose de las notas del pie. Bueno, en las notas del pie usualmente es donde pasa toda la acción. Aunque no lo crean, yo es lo que primero que veo son las notas del pie. Este libro, este libro ocupa otra otra forma de cómo se llama? De referencias. Mucha gente prefiere las notas al final. Yo no. A mí me gusta saber inmediatamente lo que estoy leyendo. Este libro no tiene eso porque este libro no está dirigido a eruditos. Este libro está dirigido a personas que simplemente quieren leer la Biblia, entenderla, cómo leer el Apocalipsis y cómo entender el Apocalipsis también de una perspectiva histórica y exegetica también, pero más que todo histórica. Bueno, espero que este unboxing les ha ayudado. Como pueden ver, es un unboxing, no es una reseña, pero así igualmente quiero aprovechar para recomendar este libro y aquellos que le pueden hacer uso, como acabo de decir, al hermano de la banca y también al predicador que necesita tener más información para poder edificar a los suyos. No se olviden de dejarme un me gusta, de suscribirse a este canal y dejar algún comentario abajo para seguir la conversación y no olvidar las notas de que van a encontrar en las notas del video de YouTube, porque así ahí voy a dejar un link que si compran el libro de ese link, apoya a este canal. Que les bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias!